Mardita, la gente anda ansiosa de saber este 2022 si se va a acabar esta pandemia. Sí. ¿Se va a acabar? Sí. ¿O va a seguir? No, ya se va a acabar porque yo le estoy pidiendo a mi Santísima que COVID y que la otra enfermedad que se vaya a la verga a chingar su madre, que la Santísima tiene mucho poder y a chingar su madre. ¿Guerra no va a haber? No, ya no va a haber guerra. ¿Usted cree que eso se va a acabar? Sí, se va a acabar. Ok. También la gente dice que eso de curar a la distancia, ¿usted puede hacerlo? Yo curo a las personas a distancia. Tengo redes sociales, no tengo la credencial y todo, dónde cobrar. Si cobra, porque yo no tengo nada de eso. Yo consulto en mi consultorio a ese pinche Ángel, a ese pinche culero Martín y el otro cual es al pinche Daniel. Yo los conozco, pero los voy a mandar a la verga y si siguen cobrando, yo no respondo. Ah, ok. Porque ya, ya me lastimaron mucho, ya. Pero si tienen sus apellidos, tío, para que la gente sepa quiénes son los que están. Sí, estos putos. Martín, ¿qué decís ahí? Martín... Villega. Villega. Y Daniel Sánchez. Y Daniel Sánchez, dice ahí. Sánchez, a la verga. Ay, Ángel, no sé quién sea Ángel. Yo lo conozco, vino aquí. ¿En serio? En serio, trae una cartera café y... ¿Con dinero de usted? Con mi dinero. Pero conmigo no pueden, a la verga. Ya estuvo suave y ya, ya qué es eso, ya. Sí, verdita, me imagino. Y yo sí me echo esas pinches cabezas, yo no ando respondiendo. Así de plano. Así a la verga. Y dígales que sigan cobrando. Lo verán. Que para mañana ha pasado a la verga. Se mueren a chingar su madre. Pues, gente, esto es lo que Martín nos cuenta. Porque está bien enojada todavía. Ya tiene rato con lo mismo. Sí, ya, ya, ya me tienen hasta la verga. Ya chinguen a su madre. Sí, Martín. Vénganse a mamar la verga. Aquí cómo se trabaja, hijos de su repinche madre. Pero los va a mandar a la verga. Oye, Martín, también una de las preguntas que me hicieron, que quería que le preguntara, que era, ¿qué vuela? Eso ha sido algo muy sonado en todos lados. No, ya me han chingado. ¿Usted vuela? Yo sí. Me imagino que es como, nadie va a revelar el secreto cómo lo hace, ¿verdad? Pero usted lo hace. Usted vuela. Los perros, hijos de su pinche madre, ya me caen en la punta. Me imagino. Pepa. Ay, Martín, está enojada. Yo sí. ¿Qué más nos puede contar, Martín, de lo que está pasando en el mundo, en todo esto? O sea, hablo de la pandemia, del... No, ya se va a parar toda la verga. Ya no va a haber COVID ni nada. Porque ahora que se me puso la niña enferma, la llevé al general. Hay que quemarlos a la verga. Que cabían y checaban a la niña. Esta niña tiene COVID. Le dije, me verga, vayan a chingar su madre porque soy Marta Molina y los mando a la verga. Nomás viene una persona aquí al general. No quiere matañar. Tienen el COVID, no a la verga, chingar su madre. O sea, ok. A todos están, ya digo. ¿Y esa enfermedad usted qué cree? O sea, sí existe. Sí existe, pero yo no creo. Usted no. Usted nunca se ha vacunado. Nunca. Y vayamos que usted ha visto mucha gente. Bastante. Mucha gente. Ah, sí. Yo creo en mi Santísima porque ella me salvó. Y le voy a hacer una danza. Ah, le vas a hacer una danza. A la Santísima. ¿Cuándo? Le debo, no sé, mijo, pero... ¿A qué estamos ahora? Hoy estamos a 22 de febrero. Se me hace que los últimos de febrero. Ya mero. Ya mero, porque yo se la prometí. Y yo no firmé. Yo no firmé en el general porque mi hija ya iba para allá. A la verga. Le dije, no, no firmo por mi hija para que me la quemen a la verga. Ustedes traen el cobre en la punta de la verga. Ustedes se la pinche para noche. ¿Y usted le dijo eso? Sí, en el general, sí, sí, les dije. No, yo no me ando deteniendo. No, yo no. Ay, no. Oiga, esa es una de las tantas preguntas también. Es que primero deben de checar la persona. Y luego, no mamen la verga. No, con perdón. Es que si no descanso yo, pues, ¿qué? No, verdad, no va a resultar. No, no me va a dar nada. ¿Qué es eso? Martita, veo que del tiempo que viene para acá, se ha visto muy, muy... Ya tiene sus cuartitos, ya está muy arruadito. Ya tengo mi cuartito, los dos cuartitos, los tres cuartos. ¿Tres, va, por él allá? Sí. Tres y los dos. Pero a mí me suda el culo. No ando yo mamando, cobrando. Es que yo me imagino que usted, o sea, yo el número que me dio, yo se los pasé a la gente. Yo les he dicho que vengan. Y a la gente que me pide el número que le ha hablado, pero dice que no le contesta. A unos y a otros sí, ya no. Es que ya me tiene mi hoja, sí, Dios mío. Me imagino, me imagino. Pues, mire, aquí el detalle de las personas que le mandan recados, eso, de que las personas que se están viendo con... Que se hacen pasar por usted. Ay, ya lo sé. Pues, no está bien. No, a la verga. De hecho, a mí me pidieron que viniera a decirle que... ¿Cómo está? Ya no la han visto. Han visto videos de personas que vienen, pero nada más para que les depositen dinero. No, pues, yo les digo, si depositan, son pendejos y pendejas, vengan directamente aquí donde estoy. Ok. No, ya han mamado mucho todos los pinches viejos de mi dinero. ¿Es difícil para usted esto? No, no hago otros que hacer por estar aquí y otros vergas cobrándonos a chingar a su madre. Ay, hasta vos, su madre. Me imagino. No, pero... Martita, ¿usted no ha pensado en salir? ¿No ha pensado en salir un día a decir, bueno, sabes qué? Bueno, tiene muchas ganas de verme. ¿No ha pensado ir como, decir, bueno, en este caso, vamos a Monterrey, voy a estar en tal lugar en Monterrey. No, mi hijo, yo tengo mucho que hacer y las vacas y las borregas y chivas. Si no, mi niña es capacitada, que hay que tener cuidado con ella, porque soy la madre responsable de ella. Entiendo. ¿Cómo le hago? Ok, eso es bueno. Bueno. Martita. ¿En qué forma, cuando uno quiere curarse, o en este caso, hacer un trabajo a distancia, en qué forma usted puede apoyarlos, ayudarlos? Pues yo los curo. ¿Cuando son a distancia, cómo lo hacen? Pues con las fotos de ellos. ¿Con su foto y sus generales? Sí. Ah, ok, mal. Y todo da resultado, todo, porque yo me ando quitando dinero, y así se les hace bien, porque yo me atravieso mucho, mi hijo. Cuéntame de eso, ¿qué hace? Pues muchos trabajos, hijo. Sí. Bastante. Pero en este, una de las tantas cosas que su trabajo, ¿en qué consiste? En hacer un ritual, o aparte tiene que en la noche y todo eso. ¿En la noche? ¿En la noche? O sea, vaya, no físicamente, ando en otro tipo de, no sé cómo llamarlo, me imagino. Yo nomás en la noche, trabajo. ¿Y cómo se ha sentido, Martita? Yo muy bien, gracias a Dios. ¿De todas formas? Sí, yo me siento muy bien, porque yo me hinco y le pido a mi infantísima que todos los males, que todo a chingar su madre a la verga. Martita, usted es una bruja negra, blanca, ¿cómo se considera? Yo negra. Así, negra. Negrísima. A usted le da igual, sea un adulto o un... Me vale madre. Eso, eso, eso. Ya me voy, voy a hacerle cenar a mi viejo y arreglar un problema. Sigue con su problema. Sí, o no le digo, pues no venía de allá. Martita, ¿qué le da a la gente? ¿Qué les dice a la gente, a toda la gente que la sigue? Que no caigan en ninguna página, usted no tiene páginas, no tiene Whatsapp. Yo no tengo páginas, redes, nada de eso. Solo tiene su teléfono, pero usted no tiene nada. O sea, pues tengo un teléfono que vale madre, que no tiene así, que no sé qué páginas. O sea, usted no hace ni de llamadas ni esas cosas. No, yo no hago... O sea, usted no tiene Whatsapp, no tiene Facebook. No tengo nada. No tiene ni internet. Nada. Entonces, toda la gente... Ok, y la gente que viene según a darle... Eso es mentira. Nadie viene a darle nada. No. Nadie viene a darle recados. Nada. Ni 50 pesos. ¿Es en serio? No, mire. Ay, cariñón. Bueno, pues... Nada. Espero que este video sirva bastante de lo que usted quiere decirles. Nada, ni cinco chingadas la verga, por esa chingada su madre. Me imagino, Martita. Maldita, otra de las cosas. Ya para que ya se vaya a ir a ocupar. No, yo me he sofrido mucho. No me imagino. Sí, me imagino. Demasiado. Pero mire, está tan fuerte. A la mierda. Porque yo le pido a mis amigas. Sí, más. Que me dé fuerza. Que todo lo que me están haciendo a mí, que se les regrese. Y poca vida viene. Eso sí, porque yo me chingo a varias personas. Yo no lo ando pensando. Tú te vas a la verga. Y tú, y tú, y tú, y tú. Y a chingar a tu madre. Yo puedo más que tú. Amigos, ustedes querían conocer una bruja real. Una bruja negra real. Los que andan allá correteando gente. Y haciéndole como... Ay, no, ya no me diga. Ay, pare. Le he de ir a hacer... Ya le dio vergüenza, ¿verdad? Hasta usted. No, ese pinche morero. Desde la que hacemos la pincha agua. La verga. Amigos, ella es Marta. Molina Jaramillo. Imagínense. Doña Marta, y el grupo que tengo... Mira, aquí hay un... Ah, bueno, miren. Aquí hay un grupo que se llama... La ministra Mary Molina. Dice que es su sobrina. No, no es nada. Aquí es su pinche madre. ¿En serio? A ver, ahí está. Aquí está usted. Sí, esa soy yo. Sí, pero le están quitando sus imágenes. Sí, yo lo sé. Sí, soy yo. Con su loquero, o sea, la verga. No, no, no se trata de eso. Es que usted debe de decir que ningún grupo está autorizado para dar informes de usted. Ningún grupo. No, no. Ay, no. No, esa puta no... Esa pinche puta no es nada mía porque se anda pasando de verga. Aquí tiene un grupo con muchos seguidores. Muchos. Eh, ya lo sé. Ya lo sé. 16.200 seguidores. A ver, ¿cuál es? Hijo de su repinche madre. No. Y todo ese... Por pendeja. Bueno, mire, aquí estamos mostrándole a Martita todo eso. Para que usted, Martita, se dé cuenta. No es un chingo. Hija de su pinche madre. Pues ahí está, Martita. Martita, despídase de todos sus seguidores que la están viendo ahorita. No, hombre, van a la verga. No estén mamando a la verga conmigo. Ni anden depositando porque yo no tengo todo eso. Redes sociales. Ni que la verga van a chingar. Hijo madre. Lo que pasa es que me los voy a echar a todas a la verga al pozo. Eso, ¿quién? Y si lo hago, yo no tengo pelos en el chico. Eso, Martita. No tengo la razón. Ah, no tengo la razón. 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 Gracias por ver el video.